¿Cómo andan estimados y estimadas? Después de un receso, dentro de todo no muy largo, hemos vuelto con los videos. Y básicamente la idea de este video es demostrarle y explicarle por qué ustedes no tienen que bajar cualquier archivo o hacer clic en cualquier lado en internet. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es simular y mostrarles cómo ustedes pueden ser atacados cuando bajan cualquier archivo de cualquier lado. O sea, está la posibilidad de que sea algo bueno, pero también está la posibilidad de que sea algo malo. Por eso, a la gente que no tiene conocimientos y que no puede dirimir si esto es bueno o malo de una fuente, cuando tengan que bajar, por ejemplo, que va a ser en este caso alguna aplicación o alguna instalación de alguna aplicación para su móvil o celular o como se diga en su país, bájenlo de los destores oficiales. En lo que es Android creo que es Play Store y en lo que es iPhone, Apple debe haber alguna destore oficial, algún nombre oficial, pero no sé qué nombre usan las mamitas esas. Pero al margen de todo esto, es muy, pero muy, muy importante hacer hincapié en lo que bajan. Obviamente, como ya saben, esto es un laboratorio, no es para que se vayan haciendo los anónimos furiosos por ahí. Así que en ese sentido, este es un laboratorio de prueba. Lo que yo siempre digo es que no hay que tener mucho miedo, pero tampoco dormirse en los laureles. Como bien dije, si no están seguros, vayan, consulten a algún conocido o algún familiar que sepa un poco más de informática que ustedes. O si no, bajen el archivo de los repositorios. Cuando digo los archivos, los instaladores de aplicaciones de su celular. Recuerden que en Google tiene su propio Store, que es Play Store y en Apple no sé, porque no uso a las mamitas de Apple, de iPhone. Pero bueno, el escenario de trabajo es el siguiente. Tenemos un móvil Android que tiene CIP que va a ser atacado. Y tenemos un Kali Linux que va a estar en el modo Listener y que va a tener un puerto de una escucha en el 4444. También vamos a habilitar un servicio web que va a estar en el puerto 80, que desde ahí vamos a simular que el celular, o sea, la víctima, va a bajar ese archivo. Y bueno, y se va a infectar y va a ser hackeado básicamente. Acá, como ustedes pueden ver, donde estoy apuntando con el mouse, vemos que esto puede ser probado. Bueno, en este caso va a ser probado en un entorno local, pero esto puede ser probado en un entorno remoto con ng-rock, que ustedes ya pudieron ver en mis videos, en algunos de mis tutoriales. Y también esto puede ser probado o testeado en un entorno de forwarding de puertos, que también ustedes ya lo han visto en mis videos. Recuerden que esto es un entorno local, así que bueno, ahora pasamos con el laboratorio en sí. Bien, ustedes recordarán que en videos anteriores vimos un concepto en el cual archivos de video, de imagen, PDF o cualquier tipo de archivos, se le podía meter un metadato o se le podía meter un código malicioso y bueno, y es ahí donde estaba el problema. Es ahí, por ejemplo, donde se establecían las conexiones en reverse o cualquier cosa maligna, por decirlo de alguna forma. Bueno, básicamente, en este caso, el concepto sería el mismo. Obviamente que hay diferencias, pero para que lo entiendan de forma global, para que lo entiendan de forma general. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, nosotros nos vamos a ir a nuestro Kali Linux vía RDP. Recuerden, el Kali Linux tiene este IP 192.168.1.183. Nos vamos al Kali Linux vía RDP. Nos vamos a esta página. Y esta página, uno ya la conoce, pero es un repositorio de archivos .apk que normalmente son instaladores de aplicaciones. Esta aplicación, si uno la baja de acá, no tiene ningún virus, no tiene nada. Es una aplicación, por decirlo de alguna forma, y bueno, también tenemos que creer, es una aplicación buena, por decirlo de una forma para que se entienda. Entonces, que básicamente lo que vamos a hacer acá, que nos va a servir solamente para hacer o para bajar el archivo .hpk. A ese archivo .hpk le vamos a meter ese código malicioso y cuando la víctima lo ejecute en su celular para instalar esta aplicación, que en este caso es un Facebook Lite, ahí se establece la conexión remota y el dispositivo es hackeado. Por eso es importante que no bajen cualquier aplicación que ustedes vean, por ejemplo, en algún foro o inclusive desde acá. Lo bueno es que en estas páginas hay otras aparte de apkmirror.com. Uno puede bajar aplicaciones que están validadas en teoría, pero bueno, lo mejor y lo ideal, lo repito hasta no cansarme, es bajarlo desde los stores oficiales de Apple y de Android. Bueno, en este caso bajamos este archivito y lo bajamos en la carpeta Downloads. Un segundo. Y acá está. Como pueden ver, acá está bajado el archivito. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a conectar al Kali Linux vía PuTTY desde mi Windows. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, como pueden ver, ahí estamos sobre la carpeta Downloads. Vamos a hacer un pwd, hacemos un ls y bueno, tenemos el archivo este que acabamos de bajar. Simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de este archivo para hacerlo más familiar, más fácil a la hora de poder manejarlo cuando tenemos que ejecutar los próximos comandos. Utilizamos el siguiente comando, como ustedes están viendo ahí. Recuerden, todos los comandos yo siempre se los dejo abajo, no se hagan problemas. Y bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es, a ese archivo HPK, que es un archivo de instalador confiable, le vamos a instalar un código malicioso. Y eso lo vamos a hacer con un comando que ustedes ya lo pudieron ver con anterioridad, que es el famoso MSF Venom. Y utilizamos el siguiente comando. Se los explico. "-x.fapesub.apk". Hace referencia a la aplicación esta que acabamos de bajar y que, bueno, le cambiamos el nombre para poder manejarlo de cierta forma más fácil cuando ejecutamos este comando. "-p". Significa el parámetro. Vamos a estar trabajando en un contexto de Android. Y acá, básicamente lo que hacemos, que esto es lo más importante. El LHOS y el LPOR, como ustedes están viendo acá, son valores que ustedes ya pudieron ver en el grafiquito. ¿Y qué hace referencia a eso? El LHOS hace referencia al 192.168.1.183. Y el LPOR al 4444. Recuerden que esos datos o esa info está relacionada a nuestro Kali Linux, que va a estar en modo listener, que va a estar en modo escuchando. Básicamente lo que se hace es, sobre ese archivo facebook.apk, se genera otro archivo que va a tener lo mismo que ese, pero a su vez va a tener todos estos datos que yo le estuve mencionando acá. Que son estos que estoy marcando acá. Y a su vez también va a tener otra información que no tiene sentido que se les explique, que está relacionado con esto que uno le ha puesto acá en el valor "-p". En este caso, después tenemos la última opción que es "-o", que significa output. Y se va a generar un archivo que se va a llamar testeo.apk. En definitiva, y lo vuelvo a repetir, ese archivo que vamos a generar que se va a llamar testeo.apk, va a contener el facebook.atpk y todo ese contenido que yo les decía. El 192.168.1.183. Y el puerto 4444. Cuando se lo ejecute en la máquina o en este caso en el celular Android, va a apuntar ahí y se establece la conexión en reverse. Generamos el archivo. Listo. Acá se ha creado este archivo que es testeo.apk y que ustedes ya van a ver que es el instalador, el facebook.light, pero a su vez también tiene ese código malicioso. Todo eso se hace acá. Bien, entonces voy a hacer un clear aquí. Vamos a hacer un ls. Y vemos que tenemos el archivo este que acabamos de generar, que este es el que nos importa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A este archivo vamos a simular de que esté en una página web y que la víctima lo baja desde esa página web. Entonces, en este caso, nosotros lo vamos a copiar en el pad de nuestro servidor web Apache que tenemos en nuestro Kali Linux y lo hacemos con el siguiente command. Listo. Ya se copió en este pad. Recuerden que este pad, si ustedes han visto muchos de mis videos, es el pad de trabajo del Apache Web Server. En este caso le tenemos que dar un start a este servidor o a este servicio web. Y listo. Ah, ya está funcionando el servicio web. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer ahora, que eso yo lo voy a hacer desde otra ventanita de Kali Linux. Déjenme un segundito. Esta es otra ventanita de Kali Linux vía PuTTY. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es configurar el Kali Linux. Si nos vamos al gráfico, el equipo que está a la derecha, lo tenemos que configurar en el modo escucha. Ya levantamos el servicio web que está en el puerto 80. Yo ahí voy a crear una página, que ya la creé, por cierto, en la cual te dice haga clic acá para bajar el archivito. Vamos a configurar ahora el puerto de escucho, el 4444, que es donde van a entrar las conexiones entrantes, en este caso, desde nuestro móvil Android, que tenemos aquí a la izquierda. Recuerden la IP 231. Bien, ahora tenemos que entrar a la MSF Console y configurar nuestro Kali Linux en modo de escucha. Bien, ahora tenemos que seleccionar, configurar esto. Ahora tenemos que acá setear el tipo de carga. Como vamos a estar trabajando en un contexto de Android, tenemos que setear lo siguiente. Déjenme un segundo. Y ahora tenemos que setear el local post y el L port. Recuerden que el local port o el listener port, por decirlo de alguna forma, es la máquina que va a estar escuchando las conexiones entrantes. Y en este caso es nuestro Kali Linux. Y después el L port. Ahora lo que hacemos es un show option para ver si está todo bien configurado. Y vemos que sí, que está configurado el L port, perdón, el L port y el L host. Y vemos que también la carga, también ya está bien seteada, bien configurada. Y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es hacer un run menos J. Podemos hacer el run solo, si queremos. Y esto va a estar escuchando en background, por decirlo de alguna forma. Si por ejemplo hacemos un jobs acá, vemos el trabajo actual o la escucha actual que tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos al gráfico. Acá ya configuramos nuestro Kali Linux en modo de escucha. Está escuchando en el port 4444 y también configuramos un servicio web en el port 80. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a nuestro celular. Yo lo abro acá. Lo tengo acá bien hartito, como pueden ver, que es el que está acá al izquierdo, el 231. Bueno, me muevo acá. Y acá yo tengo una página. Estoy excediendo a una página. Bueno, para que me crean, voy a entrar de vuelta y bueno, ya está. Voy a hacer un refresh para que vean que bien. Acá yo arroba una paginita en la cual, bueno, básicamente, como le expliqué recién, apunta al archivo que tenemos que bajar. Ese archivo malicioso que acabamos de crear. Recuerden ustedes el nombre. Es testeo.apk. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a bajar y lo vamos a instalar. Y ustedes van a ver que cuando lo instalamos, instalaríamos el Facebook Live. O sea, de hecho, lo vamos a instalar el Facebook Live. Lo que pasa es que en ese proceso, en ese momento, también va a estar ejecutándose ese código malicioso. ¿Qué va a hacer? Que apuntemos desde nuestro celular a nuestro Kali Linux y así nuestro Kali Linux va a tener acceso a nuestro celular. Yo lo que voy a hacer, voy a abrir el Kali Linux, el modo de escucha, que recuerden, lo teníamos acá. Y yo me vengo acá a mi celular. Lo estoy mirroreando con una aplicación que ya ustedes pudieron ver en mi canal. Y acá el celular nos dice que puede ser que sea posible que esto que lo otro. Pero ustedes creen porque alguien se lo pasó o lo bajaron de una página. Bro, bro, bro. Viste que están todos con el bro últimamente. Bueno, lo descargan al archivo, van, lo abren y lo empiezan a ejecutar. Ustedes creen. Lo instalan. Acá dice, se instala la aplicación. Van a abrir y miren qué pasó a la derecha. Se establece una sesión. Pero, ¿desde dónde? Desde las 2.31 sale por este puerto y entra hacia dónde. Hacia la 183.4444. Y como ustedes pueden ver, este es el Facebook Live. No hay ninguna cosa rara. Hacemos un Enter. Ponemos Sessions. Y vemos que tenemos una sesión. Sessions. Que es la que acabamos de Connector recién. Se decían menos sí igual a 1. Y ya estamos adentro del celular. Sí, sí. Y ya está. Ahí ya entramos al celular y bueno, y tenemos un montón de opciones para jugar, para, bueno, para hacer lo que tengamos ganas. Vamos a ver ipconfig para que vean que estamos adentro del celular. Tiene que estar por acá arribita. Deben un segundo. Parece que era ifconfig. A ver. A ver si pongo Shell. No. Sí, ahí estoy en el pad. Bien, si pongo un ifconfig acá. Claro, ahora sí, porque ya entré al Shell el interpretador de comando. Y como pueden ver, estamos adentro del celular vía el interpretador de comando del Shell del Linux, que bueno, que Android es un Linux, como ustedes pueden ver. Y bueno, y así el celular fue hackeado, así el hacker entró a su celular, etcétera, etcétera. Por eso, siempre, siempre, siempre es muy, pero muy, muy importante que vean de dónde bajan las cosas. O sea, tengan mucho, mucho, mucho cuidado. No bajen cualquier cosa que les mandan por WhatsApp. Por ejemplo, lo que es cuando le mandan una imagen, un video, o lo que sea, configúrenlo, porque eso se puede hacer en WhatsApp y en Telegram también. Configúrenlo para que no se baje automáticamente. Y bueno, y también, un consejo que les doy, traten de no también estar hiperconectado a su celular o a su computadora. Conéctense cuando se tengan que conectar porque estos problemas se dan por los hiper, sí, por lo hiperconectados que estamos. O sea, como que estamos todo el tiempo enfrente de esto y por eso pasan todos estos ataques que hoy en día han visto o que se ven en la televisión, en los diarios, o en cualquier tipo de medio de información. Pero por eso, bueno, como pueden ver, no ha sido muy difícil y el hacker ha accedido a su celular, en este caso un móvil Android de una forma muy fácil. Así que bueno, estimados, cualquier cosa les dejo los comandos a ojo para que practiquen. Recuerden siempre, esto es educacional, es para practicar, para entender y también muchos para que aprendan de que no tienen que bajar cualquier cosa de Internet. Les mando un abrazo grande y no olviden de suscribirse a mi canal. Chao, chao.